Me habían estado preguntando cómo hacer una escultura. Bien, pues aquí hay una manera fácil de hacerlo. Como ustedes saben, el canal está dedicado fuertemente hacia el arte, específicamente la pintura y algunos otros proyectos que ya hemos realizado. Pero muchos de ustedes han puesto un singular interés en la escultura. Yo no soy un escultor, pero el día de hoy me di a la tarea de documentarme un poco, investigar, echar a perder incluso, porque ustedes van a ver el proceso para realizar esta escultura. Pero bueno, vamos iniciando y ahorita platicamos para no largar mucho este video. Bienvenidos. Ok, para este proyecto nos vamos a apoyar de algunas herramientas muy simples que cualquiera de ustedes puede conseguir fácilmente. Para empezar, algunas escofinas. Vamos a utilizar una cegueta. Ese cepillo que es un cepillo de cerdas de metal y lijas de agua. El material del cual nos vamos a apoyar es el poliestireno o hielo seco. Bien, en otras ocasiones he utilizado ya este material. No pienso profundizar mucho en ello, pero por ejemplo, en el proyecto de las letras en 3D se encuentra una explicación más a profundidad sobre este material. Cómo lo puedes conseguir, cómo puedes hacerlo tú mismo con placas pequeñas. Pero bueno, para este proyecto vamos a empezar a raspar con el cepillo de cerdas de metal hasta dar una figura con bordes redondeados, por así decirlo. Vamos a raspar para empezar a sacar la figura del hongo. ¿Cómo lo hago? Primeramente me preocupo en hacer como la figura de un árbol, vaya, como si fuera un brócoli gigante. Y después voy afinando los detalles. Por ejemplo, aquí con la cegueta voy cortando algunas piezas que me estorban. Y poco a poco voy dándole forma. Si te fijas, el cuadro que voy dejando sin tocar es la cabeza del hongo. Así yo voy dándole la forma poco a poco, quitando el excedente de material. Esto lo hago de una manera muy sencilla. Créanme que trabajar con este material es algo muy noble porque es muy fácil que nosotros podamos hacer cualquier cosa con el poliestireno, vaya. Bien, si te fijas lo que vamos haciendo, vamos a ir raspando cada una de las partes del tallo de este hongo. Y yo lo voy haciendo así, dejando una figura burda. Ahorita no me interesan los detalles. Bien, para la cabeza del hongo yo voy a trazar un pequeño boceto como si fuera un sombrero de pitufo o una cabeza de un hongo, vaya. O una especie de chupón, por así decirlo. Lo que te recomiendo es que tú hagas esto, hagas una figura y más o menos veas si es lo que estás buscando. Dependiendo el tipo de hongo que quieras hacer o cualquier proyecto. Esto lo puedes hacer tú con cualquier idea que se te ocurra. Es lo genial de estos proyectos que tú puedes hacer y aplicar estos mismos principios para obtener una escultura diferente. Ok, después me voy a dedicar a ir afinando ahora sí poco a poco los detalles. Con la escofina voy raspando el tronco de este hongo. Y de esta manera voy eliminando todas las cosas que quedaron de una manera burda o que no nos gustó el terminado que obtuvimos. Posteriormente lo que vamos a hacer es ir redondeando todas las líneas rectas que quedaron en el poliestireno para ir visualizando la figura del hongo. Por ejemplo, aquí si te fijas lo único que vamos a hacer es rebajarla para que quede una cabeza redondita y de esa cabeza la vamos a ir rebajando poco a poco hasta que obtengamos la figura que necesitamos para el hongo. Bien, esto es solo la base. Los detalles del hongo lo vamos a dar con otro material, pero ahorita vamos para allá. Ahorita lo único que vamos a hacer es ir formando la figura que queremos darle al hongo. Mochando las partes que creas conveniente mochar, tú puedes hacer la figura que tú quieras, lo que a ti se te ocurra y como tú decidas. Esto es lo importante de ir aprendiendo porque tú puedes hacer cualquier figura. Solo es imaginarte cómo hacerla, qué herramienta utilizarías. En este caso yo te muestro estas herramientas porque son muy fáciles de conseguir y muy económicas. Así que la intención es que cualquiera de ustedes que vean este proyecto se animen a hacerlo. De verdad es solo perderle el miedo y aventarse a hacerlo. No, no es nada difícil y se van a dar cuenta que es muy genial poder crear ideas locas que vienen a tu mente y pues llevarlas a la realidad. Esto es muy genial. Se los recomiendo una experiencia realmente gratificante. Pero bueno, si se fijan lo que vamos haciendo es ir raspando poco a poco hasta quitar los excedentes y hasta dejar una figura de lo que estamos buscando. Yo por ejemplo me estoy basando en un hongo de algunas imágenes que vi en internet que es esta figura como si fuera de un duende, como el sombrero de un pitufo. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, ustedes van viendo el resultado. Lo que voy a hacer es dejarlo un poquito más flaco de como lo quiero en realidad. Si te fijas aquí me quedó ya esta figura un poco burda. Y con las lijas lo único que voy a hacer ahora es raspar la superficie para que nos quede suavecito. Vaya, por así llamarlo. Bien, lo único que voy a realizar es ir raspando toda la superficie hasta que me convenza el resultado final. Bien, como les mencioné esto solo es lo que le va a dar estructura. Bien, esto también ustedes lo pueden hacer con papel aluminio. Van juntando capas y capas de aluminio hasta darle figura o forma. Y encima vamos a hacer el mismo procedimiento. Bueno, solo es como otra idea que pueden utilizar. En este caso yo prefiero utilizar el poliestireno. Bien, una vez que tenemos la base de nuestra escultura. Fíjate bien, aquí para el tronco o el tallo yo decidí hacerle algunas detalles como si fuera una espiral. Como basándome en la naturaleza. Un principio de la naturaleza es que no existen líneas rectas. Eso me ha servido mucho a la hora de hacer esculturas. Y bien, fíjense bien. Ahora voy a utilizar plastilina. Plastilina escolar de la que utilizamos normalmente para hacer maquetas en la escuela. Bien, esa misma plastilina. Y estos palitos para escultura en plastilina o masilla. O también tú puedes utilizar palitos de paleta o cualquier otra cosa que se te ocurra. Hasta una cuchara, lo que tú quieras. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero voy a moldar un poco la plastilina para hacerla un poco más suave. La vamos amasando. Y se va a hacer más dúctil, más maleable y más fácil de trabajar. Lo que voy a hacer es irla aplicando encima de toda nuestra base que ya obtuvimos. Ahora sí, con la plastilina vamos a ir dando los detalles. Pero primero lo que nos interesa es dejar bien cubierta toda la superficie de lo que ya hicimos. Y esto, no sé si ya se imaginan el por qué. Pero de esta manera le damos fuerza a la escultura. Puede ser incluso, en lugar de utilizar poliestireno, utilizar puro alambre. Con alambre haces la figura y le da más resistencia y un mayor cuerpo. Pero bueno, ahora sí que centrémonos en este procedimiento. Y vamos a seguir haciendo cada uno de los detalles de este hongo. Lo único que hago es irla amasando. Por ejemplo, en este caso para poner el pico del hongo que quiero que sobresalga. Creo que va a llamar mucho la atención en esta escultura, este tipo determinado. Y lo voy presentando. Esto solo me sirve como para ir viendo e ir asentando las ideas. Ideas locas que pasan por la cabeza. Pues lo único que hago es sacarlas a la realidad con la plastilina. Y lo único que hacemos es esto. Si te fijas, no tiene cuerpo este pico que acabo de agregar. Ahorita vamos con un truco que les voy a compartir. Pero bueno, ahora solo me dedico a terminar de cubrir toda la escultura. Que quede bien cubierta para poder darle textura y terminado. Es así como vamos a hacerlo. Y lo único que me preocupo es que toda la superficie quede perfectamente cubierta con esta plastilina. Y una vez que termino, ahora sí me voy a dedicar a dejar una textura natural. Si te fijas, ahí se ven mis dedos donde iba presionando. Bien, para ir acabando con este terminado tan tosco y burdo, voy a utilizar algunos materiales que a ti puedes utilizar los que quieras, los que tengas a la mano, lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo estoy utilizando este palito de madera para ir dando pequeños golpes y dejar como si fuera una corteza de un tallo de una planta, así como tal. Lo único que voy a hacer es ir haciendo muchas veces el presionado encima de la masa para que ya no quede la figura de mis dedos marcadas, sino lo redondito del palito de madera que estoy utilizando. Y de esta manera le voy a dar un aspecto natural. Y pues tómate tu tiempo. Ahora sí que esta parte es la de detallar. Aquí sí gasta el tiempo que necesites. Y bien, vamos a continuar. Para el sombrero de pitufo, lo voy a llamar así, voy a utilizar un alambre de acero inoxidable y lo voy a clavar en el pico que hicimos de plastilina. Ya se han de imaginar por qué. Esto precisamente lo hacemos para darle cuerpo y solidez a nuestra escultura. Este pico se nos caería muchísimo o quedaría flojo si no utilizamos el alambre. Esto nos ayuda a que donde dejes el alambre, así se va a quedar la plastilina. Si te fijas, yo puedo dejar volando este pico, que no es la intención, pero sí se puede. Y así se va a quedar. Y de esta manera voy dándole la figura que quiero. Si te fijas, es muy padre el agregar alambre porque así como lo dejas, así se queda. Podemos hacer diseños locos, lo que se te ocurra. Se puede hacer de esta manera. Y de hecho así se hace. Ahorita vamos a la siguiente parte del procedimiento. Pero de esta manera puedes hacer tú tus esculturas y después con un molde de silicona lo replicas y lo haces con yeso o con concreto o con fibra de vidrio. Ya el material que tú quieras hacer. Pero para esculpir pues no hay como utilizar materiales blandos para poder hacer correcciones como aquí lo estoy haciendo, mover a un lado o a otro, cambiar un detalle si no nos gusta. Por ejemplo, si te fijas yo el pico para darle fuerza, lo junté con el resto del cuerpo del hongo. Para la hora de hacerlo escultura, pues nos quiere bien firme. Bien, ahora voy a hacer algunos lunares para que se noten. Utilizo otro color de plastilina. Y lo que hago es irlos presentando. Voy poniendo a ver dónde me va gustando. Y tú vas a ver, algunos los voy a cambiar, unos los hago más chicos, otros más grandes. Hasta que me guste el resultado final. Porque así es como nos va a quedar. Y es lo único que hago. Así voy presentando cada uno de los puntos que voy a hacer. Hasta que me guste. Todavía no los voy a sujetar. Ahorita solamente los estoy sobreponiendo. Para ver si me gusta o no en ese sitio. Cada uno de estos lunares. Por ejemplo, ya que hago uno, después otro. Lo voy presentando, lo voy moviendo de lugar. Si me gusta, si no me gusta. Si necesito cambiar el tamaño o de lugar. Todo eso es posible gracias a que la plastilina es muy fácil de trabajar. Y pues te recomiendo que empieces a hacerlo si no has tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de material. Te va a gustar porque es muy fácil. Al final ya nada más. Igualmente como hicimos con el tallo o el tronco. Vamos a quitar las marcas de los dedos con los palillos de madera. Y ahora con estos mundadientes. Si son estos palitos de madera. Vamos a sujetar en la escultura nuestro lunar. Fíjate bien. Primero clavo el palito de madera. Y después encima coloco el lunar. Ahora si en el lugar donde lo quiero. Y de esta manera va a quedar sujeto a nuestra escultura. Y así voy a hacer lo mismo con cada uno de los lunares de este hongo. Hasta que me guste el resultado final. En esta etapa si te recomiendo que te tomes el tiempo que sea necesario. Porque así como dejes tu escultura. Así va a ser el resultado final. Sobre todo si vas a seguir haciendo el molde de silicona. Que es lo que yo quería en este proyecto. Mostrarles todo. Todo el resultado hasta hacerla en concreto o en yeso. Esta misma escultura. Pero bueno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aplicando una capa de resistol. Solo para protegerla. Y que se sujete bien. Los lunares. Que cada una de las cosas queden en su lugar. Le da un terminado rígido. Porque al secar el resistol queda bastante duro. Yo lo conozco como resistol. También es pegamento escolar. O cola de carpintero. O pegamento blanco. Y bien. Así es como queda la escultura. Hasta aquí le voy a parar. Y voy a darte algunas recomendaciones. Y consideraciones. Que yo debí tomar en cuenta. Pero que espero que les sirva para cuando ustedes lo hagan. ¿Va? Así que no se vayan porque siguen los consejos prácticos y las recomendaciones. Ok. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial. ¿Qué fue lo que pasó? Todo iba perfecto. Pero al momento de realizar un molde de silicona. ¿Qué significa esto? Es un molde con el cual nosotros vamos a replicar muchas veces esta escultura. Bien. El molde salió terrible. No fue lo que yo esperaba. Sin duda alguno. Tengo que revisar cuál fue mi error. Si ustedes a lo mejor ya tienen la noción de qué fue lo que pasó. Pues se los agradezco si lo comparten. Pero creo que es de mucha utilidad que sepan cómo se esculpe. Cómo hacer una escultura. En este caso con plastilina. Que igual. No sé si así se llama en tu país. Algunos creo que le dicen arcilla para moldear. Otros le dicen masilla. No sé. Tú investigalo. Como referencia. Si te sirve para buscar el producto. Es una masa hecha a base de petróleo. Que se utiliza normalmente para proyectos escolares. En mi país. Aquí en México. Específicamente en Jalisco. Es sumamente sencillo conseguirla. Pero pues no sé. No sé en tu localidad. Pues sin duda alguna les quedo a deber. El cómo hacer un molde para replicar la escultura. Y hacerla ya no de arcilla. Sino de un material. Que podamos utilizarlo como escultura en la intemperie. O que se pueda utilizar y que no le pase nada a la escultura. Eso fue el error. Voy a seguir investigando. Espero que les haya gustado el proceso hasta ahora. Creo que ayuda bastante a aprender. El hecho de que no haya salido el molde. No significa que no nos haya salido el proceso anterior. Pero bueno. Quiero escucharlos. ¿Qué les parece? A lo mejor no les gustó. A lo mejor sí les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Si ustedes pueden darme a aprender algo nuevo. También se los agradezco. Y sin más me despido de ustedes. Deseándoles que pasen una excelente jornada artística. Inspírense. Creen. Anímense a crear. Y crean en ustedes mismos. Me despido de ustedes. Y que estén muy, muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!